Hola mi gente, a El Mundo González le quieren atribuir las acusaciones de unos audios de dudosa procedencia donde según él actúa o habla de forma despectiva contra las mujeres o sea, quizás misógenos, feministas, machistas, que se yo lo cierto es el caso que yo he visto hablar y actuar a muchos hombres del gobierno que son muchos más misógenos como por ejemplo Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello quienes repetidamente y en varios programas humillan y denigran a las mujeres de la oposición como por ejemplo María Corina Machado, Delsa Soluzano, Magalli Mella, la señora Corina Llori y un sinfín de mujeres más que por demás decir que a María Corina Machado en la cloaca de programa de Diosdado Cabello, el más sudando la ha llamado Sayona, María la loca, que le gusta el chicharrón con pelo o sea, muy despectiva sus frases alegóricas a la señora María Corina Machado que todos estamos claros que es venezolana y que solo hace una candidatura muy a su altura y con decencia incluso hacia ellos pero ahora ellos se ponen a llorar y buscar varias vainas que no se creen actuando como los propios infantes e inventando en su laboratorio de inteligencia del gobierno audios sobre el mundo González y sobre todas las personas que de una u otra manera vayan a detener el falso gobierno que existe en Venezuela son más falsos que un billete de 15 pesos pero bueno, el que entendió, entendió y el que no me deja acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito